Hola, ¿cómo están? Yo estoy acá, rodeada de plantas, rodeada de libros, rodeada de papeles, porque estoy pintando. He descubierto una cantidad de cosas entretenidas para hacer. Y quiero compartir con ustedes un pedacito de un libro. Miren cómo está. Les falta la tapa. Quiero decir que lo usaron muchos niños, lo cual me alegro. Pero el libro está completo y yo les voy a leer el primer capítulo. Martín subió al ómnibus, buscó el asiento que le correspondía, se sentó, descorrió la cortina que cubría la ventanilla y dibujó un macaco sobre el vidrio empañado. Debajo escribió en espejo, no me extrañan mucho. Pero abuelo y abuelo estaban lejos y no alcanzaron la presión su obra artística, así que optó por pasar la manga del buzo por la superficie del vidrio y se limitó a despedirse con la mano. Cuando el coche se puso en marcha, le surgió una grave preocupación. ¿Cómo aguantar casi tres horas de viaje sin moverse? Al principio le había parecido divertido tener que viajar solo a Montevideo. En tres cruces lo esperaban mamá y papá con bebé envasado. Un mes atrás había logrado convencer a sus padres de que le permitieran quedarse con sus abuelos hasta que ellos hubieran terminado con la mudanza. Pero cuando el jueves por la tarde, la abuela le contó por teléfono a mamá y papá que la noche anterior Martín se había trepado casi 20 metros por una antena de transmisión en compañía de tres amigos y provistos de seis linternas y cinco pliegues de papel celofán para hacer creerle a toda la población de que habían aparecido ovnis, los anoticia dos padres exclamaron, ¡Basta! ¡Mandaron llamar a Martín y le dieron la orden terminante! El viernes de tarde viajas para acá y pasas toda la semana de turismo en Montevideo y a partir del lunes empezas las clases acá. Martín debió resignarse a despedirse una vez más de sus abuelos, de sus amigos, de su escuela, de su barrio. En Montevideo le esperaba casa nueva, barrio nuevo, escuela nueva, amigos nuevos. Ahora, sin pensar demasiado en su próximo destino, ocupaba su mente en ver de qué forma podía aguantar el largo rato que le quedaba de viaje. Entonces se dedicó a recorrer el pasillo de principio a fin. Primero intentó jugar una competencia con un niño más chico y debían recorrer el pasillo entero sin usar los pies, o sea, apoyando únicamente las manos en los posabrazos de los asientos sin tocar el piso. Martín iba ganando cuando una señora se levantó para ir al baño justo en el momento que él pasaba. Consecuencia, Martín y la señora fueron a parar al suelo. Pero la señora no se hizo ningún rasguño porque amortiguó su caída sobre un blandito colchón de 11 años de antigüedad y 38 kilos de peso. Algo maltrecho, Martín decidió jugar solo en su asiento, arrojando pelatitos de papel hacia adelante, intentando en cada lanzamiento batir su propio récord. Pero luego del cuarto intento, la pelotita cayó en la cabeza del guarda. Y a pesar de que no se enojó, Martín decidió que no se encontraba en el sitio más adecuado para practicar este tipo de deporte. Así que abrió un libro de esos que tenían el poder de atraparlo y se sumergió en la historia con tal concentración que cuando se empezaron a divisar las luces de Montevideo, ella estaba llegando al final de la novela. Era ya de noche y llovinaba finito cuando llegó por fin a Tres Cruces. De lejos divisó mamá y papá con bebé envasado y con fecha de caducidad 25 de julio. Media hora más tarde estaba llegando a su nueva casa. Estaba ansioso por escuchar los ladridos de piano y de ver a sus dos hermanos mayores. Después de cenar, Martín solo preguntó dónde estaba su cama, se tendió rendido y al instante quedó dormido. Tendría que viajar más seguido en ómnibus, comentó papá. Parece que es un buen amansalocos. Ya lo creo, dijo mamá. ¿Qué problema para Martín tener que pasar tres horas encerrado en un ómnibus y quietito? Y nosotros que tenemos que pasar no solamente tres horas, sino tres días o tres semanas o quizás tres meses. A veces es difícil, pero se pueden encontrar cosas muy divertidas para hacer. Por ejemplo, les digo las cosas que estoy haciendo yo. Haciendo jardín, pintando, dibujando. Acá está mi libro de dibujos. Bueno, espero que la pasen lindo. Yo les mando un besote y espero que nos podamos ver pronto, pero en persona. ¡Gracias!